hola que tal bienvenido a un nuevo vídeo del canal de hurones pacus 3.0 un nuevo vídeo en mi núcleo hoy vamos a ver las 6 huronas jóvenes a ver si ya están en celo a ver cuántas y con qué macho los juntamos y vamos a separar estos dos cubiles para la época de cría en época de cría estos dos cubiles los parto por la mitad tengo unos separadores y así pues puedo criar con cuatro hembras en vez de con dos vamos me gusta que vayan bajando ellas solas así luego a la hora del campo saltan y son mucho más ágiles falta esa albina que está cambiando el pelo que está un poquito más fea que no sé que la ha pasado esa al estar así un poquito más fea ahora que no está fuerte que no ha cambiado bien el pelo esta no es recomendable que la echemos a cría así que la dejaremos para que intente recuperar y se ponga al 100% como las demás bueno de las 6 huronas hay tres capas de color albina champán y sable 222 vale vamos a ir mirándolas aquí esta albina está empezando a salirse aún no está está empezando y esta otra que es la que digo que ha cambiado el pelo pero no lo ha cambiado bien y lo tiene a la cortito le están haciendo pues esta hurona como no está al 100% aunque se salga que se está empezando a salir no es recomendable echarla porque porque hay que dejarla que recupere por lo que sea no ha hecho bien el cambio de pelo entonces la hurona no está al 100% y no es recomendable echar una hurona que no esté al 100% la puedes echar y no le pasa nada lo único que le puede pasar es que le quites años de vida que se te muera antes pero bueno yo como tengo más crías o sea como tengo más uronas para sacar crías no no voy a jugar con el posible futuro de esta hurona vale las dos albinas no están aún para macho vamos a ver estas que saltan por aquí estas que saltan por aquí las dos sables las dos sables que están juguetonas uy uy esta que estaba medio mordiendo está para macho ya está perfecta 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 y esta otra pues también las dos que no se ve las dos sables están para macho las dos sables están para macho y faltan las dos champas donde vas tú donde va está donde va con la tabla y va a llevar lo que pues haya auto ha llegado con la tabla anti escapistas anti trepadores y había llegado que bien que finas la mina que finas también bueno no faltaba champán las dos albinas no están todavía pero van a estar estos días las dos sables están y las dos champán y las dos champán las dos champán como están las dos champán para macho y para macho están muy muy enceladas además están perfectas para macho visto que cuatro de las seis están ya para macho pues lo que voy a hacer es partir los dos cumbres como he comentado puedo partir estos dos cubiles en dos se me quedan en cuatro y es lo que voy a hacer para echar las dos champán a un lado con un macho las dos sables con un macho las otras dos albinas aparte y aquí las otras tres adultas que son las dos que en el día anterior pudimos ver que han mal parido y mini y así las dejo todas separadas y ahí vemos una champán que se va a caer vale voy a partir esto lo que tengo preparado para separar el cubil como veis es una madera que la pongo ahí en medio mitad y separó los dos cubiles no tiene más misterio con los cubiles ya limpios organizados con viruta con pienso con agua todo limpio y preparado para echar la surona voy a echar las dos champán con un macho champán que es lobo que rompió a cazar que todavía no he preparado ese vídeo pero lo veréis las dos sables las dos sables las voy a echar con Lolo que es otro macho sable y de las dos albinas aún no están para echar a macho ya he dicho que una no la voy a echar y cuando la otra esté en unos días pues ya pensaré bien con que macho con que macho la pongo así que nada voy a preparar venga a ver las dos albinas fuera las dos albinas sin macho las dos albinas a un cuarto de cubil sin macho las dos sables a una las dos albinas a otro y saco venga aquí está lobo aquí está lobo que luego es un macho champán chocolate es oscuro como podéis ver es color chocolate champán chocolate y la voy a juntar con las dos hembras con babero estas son dos hembras champán que las dos tienen babero corbata manos blancas son preciosas son las dos iguales y quiero juntarlas con lobo para que salgan chocolate con babero y aquí está Lolo que Lolo sí que tengo vídeos en el canal casando con él ya es un macho de dos años que lo voy a juntar con las dos sables lo quiero juntar con las dos sables porque me gusta mucho como caza Lolo es de una buena línea y aunque no haya sacado babero no me importa porque es portador de babero entonces lo voy a echar con las dos sables y seguro que alguna cría nace con babero aquí podemos ver el cubil los dos cubiles que están separados por una tabla en medio se convierten en cuatro cubiles aquí y aquí ya podéis ver a Lolo intentando dominar a una de las hembras y aquí a Lolo he dicho lobo ahí es lobo y aquí es Lolo que está con la otra las dos albinas se quedan ahí a la espera déjame cerrar y las tres adultas las dos mal paridas y Mini en el vídeo anterior vimos cómo separamos a estas dos hembras con saltarín a Toledana para que haga su nido y pueda parir ahí y abajo tenemos a Jim con las crías y ahora hemos separado ya otras dos champán con lobo otras dos sables con Lolo y una de las albinas está a punto que unos días la juntaremos ya con macho la temporada de cría no para ya veis que no es nada fácil son muchas horas no solo es lo que os muestro aquí y como podéis ver no siempre se consiguen los resultados que uno quiere en el vídeo anterior vimos que dos huronas adultas me han mal parido veremos a ver qué tal funcionan las jóvenes de este año un cordial saludo y sed felices conmigo CC por Antarctica Films Argentina